Los tatuajes con tinta de color pueden contener componentes muy perjudiciales para la salud, por eso la Unión Europea decidió regular las sustancias que se pueden o no utilizar y ha prohibido unas 4.000. Ahora es el resultado, depende más del ingenio de los tatuadores. Desde los más discretos hasta quienes no se dejan atrás ni un recoveco. La mayoría apunta al clásico que nunca falla, la tinta negra. Pero hay quien va más allá y busca colores y formas imposibles. Lo que nadie pensaba es que sumarle color supondría restarle seguridad. Este pigmento se utiliza tanto para materiales industriales, materiales textiles, como para nuestros tatuajes. Incluyen sustancias químicas que pueden causar reacciones alérgicas, inflamatorias o en casos extremos cáncer. Impresionante que no pongan bien la información ni siquiera en los productos. Siempre que busques un sitio seguro en el que sepas que la gente se ha tatuado y no ha habido ningún tipo de problema. Algunas, de hecho, ya están prohibidas en Europa. Por eso los tatuadores se ven obligados a buscar alternativas más naturales. Pero no para todos los colores existen sustitutos. Es el caso del azul y el verde. Una traba muy importante porque hay artistas que utilizan una paleta específica de colores. Ahora sí, hay que pensárselo dos veces antes de tatuarse a todo color.